No sé, se puede entender que falta un gabinete político que tenga buena lectura política, no solamente para gestión pública, sino para acción política. Evo critica capacidad de negociación política de gobierno frente a cívicos de Santa Cruz. Lamenta que quieran dejar en manos de técnicos cruceños el destino de toda Bolivia. Al respecto, ¿qué opinas vos? Posata adelanta movilizaciones sociales de sectores afines al MAS en la primera quincena de noviembre. El Fútbol Nubrimo estaba esperando las resoluciones de este encuentro turinacional. por el censo, hasta ahora en el consenso. Entonces, pero no hubo ninguna resolución, es preocuparlo a todos y a todos. Me ha preocupado, me ha preocupado a mí, me ha preocupado a mí. Y dejar que una comisión técnica del comité cívico, del gobernador de Santa Cruz, demuestre si es posible, si se puede realizar en el 2023 o no, dejar en manos es dejar todo bien. La situación es de manos de Santa Cruz. Ahora está en manos también de nuestro gobierno a tomar algunas acciones legales, constitucionales, para garantizar la paz. Entonces, defender la revolución, defender al nuestro gobierno nacional, sacando el documento, y ahí decidimos de manera conjunta como hacer grandes concentraciones departamentales. Esta concentración va a empezar el día 4 de noviembre en Tarija. Gracias. Gracias.